1 y 38 minutos, estamos ya aquí sobre el muro de este tanque de escenador de la quebrada de Aguarrus, hoy 5 de junio de 2003, este es el respiradero que se tapa y se rebosa y por eso se devuelve el agua hacia el fondo, allá está el río Caña Veralejo.